Los alimentos, los ingredientes naturales son parte de tu medicación y de tu alimentación. Háganme un favor, me voy a conseguir una receta. Vamos con Erika. Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas corazón? Ella me gusta que nos da soluciones naturales para estos problemas que todos tenemos. Es que sí, está la farmacia natural, las frutas y las verduras está a toda disposición para justamente estos síntomas que a veces tenemos. Bien, ¿y qué hacemos cuando nos duele la cabeza? Bueno, primero hay que ver la raíz. Sí, si nos está doliendo la cabeza es porque hay algún desequilibrio a nivel emocional, físico. Entonces las causas pueden ser varias, por eso siempre está bueno consultar a un especialista en salud. Pero tenemos varios alimentos que nos pueden ayudar en ese proceso. Mientras consultamos vemos la raíz y también nos van a ayudar a mantener un sistema circulatorio muscular y a nivel nervioso en buen estado. Y con eso se evitan bastante los dolores de cabeza. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a usar? Alimentos que sean analgésicos como el jengibre. Bien ahí. Alimentos que sean circulatorios como el ajito. Sí. Alimentos que nos ayuden a depurar y que sean sedantes como la lechuga, por ejemplo. Las semillitas de lino que tienen omega 3 y son antiinflamatorios. Con todo eso vamos a hacer unas preparaciones muy sencillas. Perfecto. Así que vamos a comenzar. La pregunta es, ¿estas preparaciones o la primera que vas a hacer es para cuando ya te duele la cabeza o para prevenir? Que solés tener dolores de cabeza, entonces vos recomendás esto para prevenirlos. Bien, para prevenirlos, si son frecuentes, por ejemplo, la migraña es cuando es frecuente y cuando es bien intenso, localizado. Con esto van a ayudar a disminuir la frecuencia y demás. Perfecto. Pero si ustedes ven que están un poco tensos, duermen poco, están cansados, se exigen mucho y eso puede generar algún síntoma como el dolor de cabeza, pueden tomar esto. Antes de dormir, bueno, se sumergen en lechuga y se van a relajar un montón. Muy bien. Así que vamos a empezar con la lechuga que tiene unos principios activos que se llama lactucina, que ayudan a tranquilizar y a sedar. Siempre está bueno unas horitas antes de ir a dormir, por ejemplo, si tienen insomnio y les duele la cabeza por eso. También las espinacas que tienen magnesio y que es un gran relajante muscular y nervioso. Y además, a veces, por ejemplo, si hay anemia, recordamos que ayuda el ácido fólico, el hierro que tiene. Así que vamos a ir con esto. Es la base de un jugo verde. Te iba a preguntar, esto lo vamos a tomar como un licuado, como un jugo así, fresco. Exactamente. Perfecto. Claro, jugo verde. Podría ser tranquilamente una ensalada. Podría ser tranquilamente una ensalada. Acá lo vamos a hacer porque a veces la cantidad es un poco mayor, entonces capaz que una ensalada de tantas hojas verdes no se la comen, pero sigue en un juguito. Bárbaro. El apio, que es muy diurético y también es depurativo. Y perejil. Bien. Que también es enmenagogo, que significa a las mujeres que están menstruando va a regular la menstruación que a veces da inflamación y demás y genera el perejil. El perejil. Y el gran analgésico es el jengibre, que también es antivomitivo. Si tienen un poco de dolor de cabeza, vamos a poner una cucharadita, una cucharadita y media. Es antitusivo para la tos, a veces duele también por eso. Y es muy rico. Y es riquísimo. Es antitodo, todo. Te da un sabor acá. Sí, sí. Y el jugo verde siempre tiene limón, jengibre. Sí, hay muchas variantes. Lo importante de esto es que alcaliniza la sangre. ¿Y por qué queremos que alcalinice? Porque siempre que se va a alcalinizar, ahí vamos a poner un poquito de agua. Sí. Hidratar también es muy importante. Bien. Siempre que alcalinizamos el cuerpo, damos más posibilidades de que tengan oxígeno las células. Perfecto. Mayor oxigenación, mayor oxigenación tengan nuestras células, va a hacer que muchos procesos inflamatorios y demás disminuyan, por ejemplo. Así que ahí lo vamos a licuar un buen rato. ¿Después lo colás o lo tomás así? Lo pueden tomar así. Perfecto. Sí. Mirá que buen color. Está buenísimo. Y si no, lo que pueden hacer es colarlo. Perfecto. No sé si les gusta así. Yo traje un coladorcito, está verde porque ya lo usamos. Sí. Un colador de tela. Como el del café, ¿viste? Te queda súper filtrado. Así que lo que vamos a hacer es licuar porque, bueno, vamos a tratar de licuarlo lo mejor que podamos. Alicuar, vale. Vamos con esto. Te hago una pregunta, Eri. Sí. ¿Vos cuando lo tomás, que vos sos de tomar estos jugos verdes, lo tomás así sin filtrar o filtrado? Yo lo tomo sin filtrar. Sin filtrar. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Como tiene mucha fibra, por eso yo lo que voy a colar acá va a tener bastante fibra. Hay gente que le puede caer mal si empiezan a tomar los jugos y encima es a la mañana. De golpe. Claro. Pero si lo están necesitando porque quieren hacer una regulación intestinal, va a ayudar. Perfecto. Va a ayudar muchísimo. Entonces ustedes lo van a colar de esta manera. Muy bien. Con lo que sobra, que a veces le dicen bagazo, le dicen sobra, le dicen como quieran. Todas esas fibritas. Eso lo vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Para qué lo vas a utilizar? Lo vamos a utilizar para unas especies de bocaditos, trufitas. ¿Sí? Mirá. Y vamos a usarlo con una mezcla muy sencilla, con un poquito de ajo. Ahora lo vamos a hacer. No desperdiciás nada. Con la juguera también pasa, ¿viste? Sí. Tenés la juguera que larga por atrás toda esa pulpa, pero medio seca. Exacto. Y también por ahí se puede usar así. Bien. Este jugo que queda acá, yo puedo seguir usando esta fibra que está acá. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a mostrar qué es lo que me queda acá, bien exprimido. Sí. Ya les muestro. Es esto. ¡Wow! ¿Sí? Esto, que es el bagazo y demás, lo vamos a usar ahora. Entonces acá nosotros, con esto lo que vamos a hacer es, lo podemos tomar, ¿sí? Lo podemos tomar así o licuado. Perfecto. Yo con esto voy a hacer otro jugo, que le voy a poner fruta, ¿sí? Y con esto voy a hacer unos bocaditos. Muy bien. ¿Sí? El jugo, yo, ¿por qué voy a hacerlo de nuevo? Sí. Eso lo pueden tomar así o así. Bueno, está bien. Como ustedes quieran, ¿eh? Se entendió. Se entendió. Sí, sí. Es para sumarle frutas. Perfecto. Como los arándanos, que son muy circulatorios, sí ayudan, son vasodilatadores y también ayudan a la vista. A veces es por vista cansada o alguna lesión. Que le doy la cabeza. Que le doy la cabeza por eso. Este jugo, esta base, ¿es mejor hacerlo en el momento o para que no pierda, verdad? Siempre que hagan jugos, claro, porque se van perdiendo con el paso de las horas, se van perdiendo sus propiedades. Si tienes ahí, lo que hacemos es, pusimos banana también, que es un gran relajante. Sí. Y los arándanos, ¿sí? Y ahí lo vamos a licuar. Perfecto. Y ahí sí va a estar nuestro jugo. Esto lo hacemos así. Ustedes si tienen una combinación o la otra, no importa. Lo importante es, yo puse todo para que ustedes vean que se puede tomar este licuado con frutas y verduras. Y es una buena combinación. Si les gustan solo las verduras por un lado, usan solo las verduras. Si les gusta solamente el jugo de banana y arándanos, ya va a estar ayudando a esto de evitar los dolores de cabeza. Si lo tomas, perdón, si lo tomas solo de verduras, ¿le pones miel o algún endulzante o no? Sí, lo vamos a endulzar con miel. Porque la miel también es un... Ahí está. La miel siempre ayuda a disminuir el estrés, ya sea a nivel psicológico o físico. Es muy energético. Claro. Y siempre reemplazamos, tratamos de reemplazar el azúcar blanco, que es lo que nos genera también mucha pérdida de buena energía. Nos acidifica la sangre, que es lo que estamos buscando. Así que con esto ya tenemos un juguito. Podés probar, capaz que le falte un poquito más de miel. Me tentó mucho, no importa. Sí, porque con la banana, arándanos, se veía espectacular. Bien. Y este, pues, necesito un poco capaz de azúcar, de azúcar de miel. Media bananita más le pondría. Media bananita más. Eso a gusto de cada uno. Un poco más de endulzante. Y con esto que me sobró, lo que voy a hacer es usar la semilla de lino, que tiene omega 3, ácido graso esencial, que es difícil de conseguir en la dieta occidental. Sí. Nos carecemos a veces un poco. Lo que vamos a hacer, esto si lo comemos así, no vamos a usar sus propiedades. Entonces, con un monillo de café... Qué bueno. Lo que vamos a hacer, van a ver qué sencillo que es. No lo compren molido porque también es muy sensible a la oxidación. Claro. Entonces, si ustedes lo consumen molido, ya comprado en la tienda, van a... Va a perder. Sí, no van a estar consumiendo. Casi en el momento. Casi en el momento. Menos de un minuto, ustedes ya tienen un polvo de lino, todo el omega 3, que es muy antiinflamatorio. Mirá. Y ahí yo lo que voy a hacer es mezclarlo con esto. Perfecto. Vamos a ir... Yo lo pongo así, un poquito. Y encima es riquísimo porque la verdad que tienen rico sabor las semillas de lino. Es muy rico. El ajo, que es vasodilatador, también ayuda a bajar el colesterol y la hipertensión, porque todas esas son causas del dolor de cabeza. Por eso es lo que lo estamos usando. Y sal marina o de la Himalaya, que también mineraliza bastante el cuerpo y es muy sano. Entonces, ahí yo voy a tener unas bolitas, pueden ser grandes o chiquitas, para acompañar un arroz, una ensalada, en crudo. Que eso es lo importante de consumir la semilla de lino, que a veces no sabemos cómo consumirlas, que es de esta manera, molidas. Y en el momento, entonces, ustedes ahí ya van teniendo unas trufitas pequeñas. Con más facilidad, eh. Es muy fácil y es una excelente fuente de omega 3. No olviden esto porque consumimos mucho omega 6, omega 9. Y este, al consumirlo, estamos previniendo un montón de enfermedades degenerativas, nos mantiene el sistema nervioso en buen estado. Claro. Entonces, es muy importante consumirlo, ¿sí? ¿Y los orientales dónde lo consumen más? Porque vos decías que la dieta occidental tiene poco omega 3. Porque consumen mucho pescado. Claro. El pescado tiene. Lo que pasa es que hay gente que no consume mucho pescado y otros que son vegetarianos o veganos y no lo consumen. Entonces, siempre tenemos que tener una fuente. Entonces, ahí nosotros estamos teniendo un jugo que es relajante, ¿sí? Por el tema este que a veces se da por tensión, mucho trabajo, mucho también estudio. La banana ayuda también a recuperar el tema de la memoria, la concentración. Cuando nos ve la cabeza no podemos concentrarnos, no podemos hacer nada. Obvio, el tema de las compras, celulares, las tablets que están todo el día ahí. Exactamente. Entonces, todo lo que sea verde nos va a ayudar en este caso. El magnesio, sí, el magnesio, esto de lo alcalino, nosotros con esto estamos alcalinizando un montón el cuerpo, ¿sí? Que, si se los explico así como, básicamente, la dieta occidental o común, que es sumamente, este, con cosas industrializadas, nos acidifica. Y con esto lo estamos así alcalinizando, sí, para que se oxigene más nuestro organismo y tengamos más fuerza y vitalidad. Se lo voy a llevar a Cala porque anda con un dolorcito de cabeza. Bueno, es verdad. Para él todo verde le va a ser bien, así que, bueno, ahí estamos con mucha vitalidad en la farmadulería. Gracias, Edi, como siempre, con la farmadulería nos enseña un montón. Y ahora nos vamos a ir con Juanito y con Calabrese, que va a ser, Juanito, un pollo al salmorejo. Caramba.